Bueno, estábamos con el DT de 33, Marcelo Picone, Marce, no se dio, pero bueno, vos sabías que era un partido bravo, un gran equipo venía, que jugaba bien, lo veníamos diciendo, y bueno, no se le dio a 33, pero bueno, creo que vamos por el buen camino, vi un lindo partido del fútbol sano. Creo que sí, que no se nos dio, creo que, a diferencia del partido contra Unión, que nos salieron, tuvimos 3 o 4 que nos sirvió para liquear el partido, esta vez el arco se nos cerró y se nos complicó el partido, y creo que tuvimos unas desatenciones que no nos venían pasando, que nos costaron caricia. Y que hablar, lo que tiene, cuando no sos fino en estos partidos, terminás pagando, pero aún así, reitero, vi un lindo partido de fútbol del salón, la verdad te felicito, y bueno, espero verte en el arco en algún momento, sí. Bueno, no sé, ganas no me faltan, pero hay que andarla también a nivel, porque Leandro está en un buen momento, entonces, bueno, también hay que andar a nivel para poder estar un rato en el arco, pero está un poco caliente, porque no se nos dieron las cosas, pero está, seguir es parte del fútbol, y es parte de lo que nos va a pasar también en esto que es el fútbol del salón, que es aprendizaje cada partido, y bueno, y está, y seguir aprendiendo, y esto va a seguir, de las derrotas por lo general es de donde se sacan mayor cantidad de cosas para mejorar al partido siguiente. Marcelo Picone, DT y golero de 33, ahora ya vamos a estar con Santiago Figuereo. Marcelo, muchas gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes, hasta luego.